Lo que está hoy vigente a los efectos de la situación jurídica del señor Puigdemont es esa decisión de 9 de mayo del Parlamento Europeo en la que le retira la inmunidad. Creo que tiene ahora que transitar dos vías jurídicas de defensa. La primera, a la que yo le veo más dificultades, es un nuevo recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea pidiendo una interpretación de las medidas cautelares que ese Tribunal General valoró el 30 de julio y entendió que no se daban las circunstancias para ello. Segunda vía, que obviamente es la que entiendo tiene más recorrido y que en plazos temporales nos ubica en un plazo relativamente extenso de tiempo y con un final incierto. Podemos estar hablando de meses en los que el señor Puigdemont ahora ya en la vía jurisdiccional italiana trata de recurrir y obviamente de negarle virtualidad a esa orden de detención que en principio estaba activada en el sistema Schengen, que es lo que ha facilitado la detención. Mientras siga activo el proceso judicial en Italia, el señor Puigdemont debe permanecer en Italia. Las circunstancias en las que debe permanecer, privado de libertad o no, eso lo determinará el juez. A nadie le debe caber la menor duda que el proceso judicial contra él seguirá adelante, que tendrá un juicio con todas las garantías al que podrá defenderse y que esa sentencia, sea la que sea, tendrá que ser ejecutada. Sorprende quizá la falta de diligencias, de cuidado sobre sus movimientos y las consecuencias de sus movimientos de alguien como él, salvo que este escenario tenga también una parte de beneficio en términos de clave política. Estamos ya explorando otra vía, que es la vía de las consecuencias políticas que provoca la detención de Carles Puigdemont en el contexto de la situación de Cataluña ahora, que obviamente dificulta esta vía del diálogo y del reencuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!